hola hola amigos bueno bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy de Sofía Ruiz si usted es nuevo en este canal pues lo invitamos a que se suscriba y active la campanita Joder la tiene un solo salimos con el premio si ahí está el canal aquí viene Sofía Ruiz ve le dan para que vean que solo eso pasa bien le dan suscribirse y ahí está la campanita y aparece una campanita y le dan la activa para que cuando subas un vídeo no les caiga la notificación estamos aquí en el cuarto vos estás ahí en la cama porque me pica la oreja un zancudo te pico es que vean seis zancudos gente y miren ¿saben por qué hace calor? porque solo está esa ventanita de ahí miren y no hay otra ventana más aquí ahí está la ventanita o lo hay abajo va a hacer calor aquí vos con la ventanita porque va a hacer calor mira ahorita que venía ¿qué ibas a decir? ahorita que venía estaban vendiendo frescos cubos de naranja ahí allá fíjate y dije yo que te iba a traer uno y se me olvidó hasta ahorita me voy a acordar es que dije yo como aquella no toma café ni nada de eso le voy a llevar un jugo es que ayer pasé y estaban vendiendo y entonces dije yo mañana le voy a dar y ahorita que vine dije le voy a pasar y se me fue la onda vaya otro día me lo traes vaya gente miren el día de hoy estoy con esto que no lo he abierto me he aguantado no abrirlo porque desde ayer lo tengo pero no lo he abierto va es chivo está quemo esto es volado para que la tele ya no esté así como la tenía porque yo la tenía así porque no tenía donde ponerlo pero miren ya me llegó la dimisión es porque cuando abrís la puerta del baño no lo golpeas la no porque la voy a hacer más para acá miren la vamos a abrir esa moja la hubieras quitado para más protección no que oso vas a decir así como decir vos no eso lo vamos a quitar ay que chivo y ayer compraste eso me lo regalaron ah te lo regalaron puchica ya me vino la bendición ay yo no tengo quitar así que lo vamos a hacer así ay miren ya lo estamos abriendo gente está bien bonito es este un mueblecito para poner la tele para que la tele ya no esté en el suelo y tiene su cabecilla bueno abrilo y vamos a ver cómo está porque está chivo ay que chivo está no es juguetera de sacuola pensé que es la papelera más más ligera de quitar por miras que el poder vaya miren ahorita ya lo ay me prensé el dedo ya me hizo ayudar aquí a Antonio a quitarle todo el plazo y me prensaste el dedo y miren qué ahhh está bonito miren tiene su gavetilla ve y miren aquí para poner cositas ajá pero ahorita vamos a pasar la tele espérate tiene aquí la gavetilla ve para poner cosas ya me imagino cómo la vas a tapar de cositas pones algo no de adorno de adorno miren es que este volado que ve aquí la antena gente está bonito está bonito bueno miren vamos a poner ahí tienes la antena ahí está ahí está ahí sigue va el bien chivo te va a quedar ahí porque antes cuando y cuando veías la tele aquí acostada en la cama lograba ver sí pero no tenía que estar como recta o boca abajo hoy para arriba tenés que ver cuando estés aquí acostada ajá ahí está cuidado con el aro de luz no y es que ahí tenés la antena pues pues sí cuando vean las noticias ah antena ah o sea que y te agarra la señal ahí sí ahí pones las noticias quiero ver si es cierto creo que está bien ahí va sí ay vamos a subir el tele ah ahorita vamos a subir el tele ese tele es bien delicado o bien música yo voy fuerte ahí está espérate que esto tiene que quedar atrás ey que chivo quedó y miraba y y cabal a la medida del tele va bien pero cabe un tele más grande ahí va o sí porque como la pata llega hasta aquí ajá quedó ahí bien sí miren gente qué hermoso qué hermoso qué hermoso se ve y miren el color el color me gusta aquí puedo meter cositas ajá mira ahí está grande para guardar libritos ajá cositas pero aquí sí está chiquito como que puedo meterlo es que ese es para meter tipo el DVD ajá pero no tenés dividido es cierto el DVD es cierto no lo sabía y una pos ajá no pero vamos a ponerlo aquí aquí y aquí es como un poquito quizás ajá miren gente miren el arro de luz aquí lo vamos a hacer miren gente qué hermoso se ve aquel cable de atrás será lo para arriba para que no se mire ahí ajá miren la diferencia el antes y el después ey qué chivo estaba bueno ya le agradecí ahí a al suscriptor al suscriptor que me mandó esta gran bendición vaya suscriptor aquí está ya gracias que dios me lo bendiga y le multiplique y miren ya voy a ver bien que va la tele porque mira me va a costar para que vean ey de veras espérate vaya mucho ya me quitaron de la cama ya digo mira bien cabal veo puedo estar así puedo estar de lado y como sea que voy a ver bien cabalito miren ajá ahí está chivo para ver y allá en la noche no te pasas dando ahí en esas tensiones vos no es que ahorita están así porque movimos eso pero ya lo puedo hacer por allá ahí está sofía muchísimas gracias y al suscriptor que dios me lo bendiga cabal y le multiplique ya voy a levantar vaya bueno mire ya nos trasladamos para acá este porque quiero sembrar bueno aquel día nos regalaron unas patitas de fresa ah ya entonces aquí me la dieron aquí en esta voladita de es bien bonita de pelota han agarrado una pelota y la y le hicieron así la parten por la mitad entonces yo la voy a compre este voladito porque la voy a pasar por acá ajá y me dieron esto ve que esto es gran abono conforme lo riego y todo se va a hacer bien ah ese es abono si esto es basurita pero es abono ajá y que esto se hace tierrita la pura tierrita vale vale puedes intentar sacarla así no la vas a desarmar no ahí va o si ahí está va hijo hijo ahí está y la vamos a poner ahí mucho quizás le eche el otro bueno que eso se va a ir asentando ajá no le vas a echar más tierra arriba po ajá pero de esta de la otra hay que hacer uno de ahí hay tierra ajá ajá mira puede raspar un poquito con si crees que es buena esta tierra yo digo que bonita la matita de fresa ahí le voy a ir enseñando el proceso gente a ver si dan fresas ajá el proceso tiene que dar fresas vaya mira aquí ve que bonita estos cojollitos esperame te voy a tomar una foto espérate vaya vaya estos cojollitos son los que se van cortando después y se van dando y sembrando ah no ve por eso compré otra maceta ahí van a ver ustedes cuáles cuáles se van esto ve ah esto es chumijito entonces se corta aquí y ya se va otra vez para arriba ah ya y así es como se va reproduciendo cuando ya tenga más te voy a dar porque te lleves una si me das una un hijito de esos miren ahorita este es el proceso pero me lo da hecha así sembrado pero miren déjenme en los comentarios de que ni lo queres sembrar bien hombre bien gente miren déjenme en los comentarios de que si la dejo aquí porque aquí veo un razonazo o cierto tiempo la saco aquí y a tarde la adentro o como es el proceso yo digo que la dejo un rato en el sol y ya las tardes la guardadas la adentro a la casa ajá y ratos en el sol y así oye aquí pican los zancudos ajá que le diga que saca ti yo ay vos no mirame ahí anda ve anda el zancudo por eso a mi me pican porque me dejan ahí a la ventana mira es que imagínate que aquí están por eso a mi me gusta hacer y hasta hasta de arriba se suben si allí entran o entran en esta otra ah por eso por eso me pican por eso a mi no me gusta abrir esa ventana pero por el calor me toca abrir un poquito de pues si va mira agua le vamos a echar vamos a ir atrás vaya a ver si cerquita tenias el agua y yo así con yo mira yo la quiero ponerme ah aquí si 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 aquí queda si aquí queda bien y esta que la dejo ahorita y en el sol si ahorita que deja la mira a veces aquí tenés mora esa es mora bueno entonces la dejo ahí en el sol si yo me digo que uy y en la tarde la adentro ajá ay mire mi boteca empresa que bonita va ahí esta vale esto lo voy a guardar porque es un montón esta es hojita pura uno mmm para sembrar otra plantita bueno gente así que espero les haya gustado este video no olviden dejar su like y suscribirse si aún no se suscrito así que les vamos a estar mostrando poco a poco el proceso de la fresa imagínate cuando me había comado mis fresas voy a esto hay que tener esas orejitas no ya me las había puesto pero esas te dan con el vestido si es brillante bueno gente nos vemos hasta la próxima adiós y